Todo lo que usted debe saber sobre el queso. Qué importante. ¿Qué es el queso? Sí. ¿De dónde viene el queso? Concepto y objeto. Ajá. ¿Qué peligro se entraña el queso? ¿Qué peligro va a tener? Ninguno. ¿Qué entendemos por queso? Ahí está, queso. ¿Dónde empieza el queso? ¿Y dónde termina? El queso de uno termina. Porque el queso no empieza como queso. Ah, no. Tiene mucha razón. Claro. En un principio es leche. Sí. Que puede ser de vaca. De cabra. De cabra. De oveja. De... Sí. Luego se vuelve cuajada y así. Después queso blando. Ricota. Después el duro. Ricota. Y después finalmente ya en el fin. Camembert. Se vuelve... No, no. Ni siquiera camembert. No, se vuelve... Bien duro, duro. ¿Quién es? ¿Quién es? No, señor. De queso duro. Bueno, hemos estado visitando casas de queso y fábricas de queso. Ah, sí, fábricas de queso. Hay casas artesanales, fábricas artesanales de queso que son, bueno, personas muy piadosas. Sí. Que fabrican queso en familia. Claro. Que es el mejor. Sí, el queso de familia. Entonces se atan a los muslos, odres con leche y van caminando hasta Luján. A la vuelta es queso. No, señor. Ah, no. Yo no se lo pruebo. Ese es el milagro, mijo. Yo no se lo pruebo, es uno de los nombres de nuestros quesos. Es lo que fue. Es queso azul. Hemos descubierto que el queso tiene tantas bacterias y gérmenes patógenos que es un milagro que la gente no se suicide comiendo queso. Bueno, lo que pasa es si lo deja a la intemperie o en condiciones no refrigeradas. Deja el queso afuera, poné. Claro, deja el queso. Nunca. Le echa hongo rápido. Ah, sí, sí. Se corrompe rápido el queso. Como nosotros, claro. Sí, como tantos de nosotros. Sí, sí, sí. Y hay alguno como el queso azul que ya está podrido de antes. ¿Cómo es? Buenas tardes. Quería comprar unos quesos, pero especialmente el queso azul porque me ha dicho que es una porquería y que entonces es muy elegante regalarlo. No, bueno. Todo lo que huele más. A personas que se habrán de deshacerse en el agradecimiento para después tirarlo. A mí me gustan esos. Yo le he dicho antes que usted diga nada. Sí, ya sé que usted come todas esas cosas. Todo. Todo lo que huele a mal. Pero sí, es un queso podrido, pero bien podrido, podríamos decir. Claro, no como uno que está podrido, digamos, de los motociclistas. No, no. No. No, este nació para estar podrido. Claro. Fue concebido. Como uno. Sí, como yo. Como yo. Fue concebido para pudrirse. Entonces se lo venden así. Pero ahora están muchos, veo que están los maestros queseros. Ah, sí, los cocineros argentinos, los maestros queseros. Los maestros queseros. Y todos esos. Que mezclan quesos y se los ponen adentro de una bolsita. Y lo tiran. Envasada al vacío y eso se lo venden en los supermercados. Y entonces usted... ¿Qué ganamos nosotros? Y compra distintos quesos todos mezclados. Como una degustación de quesos. Algo así. ¿Moso? Pero, no, las degustaciones de quesos, sí, le parten los quesos en fila. Una picada de distintos quesos. De distintos quesos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Somos dos personas. Sí. Somos dos personas. Ustedes se... Sí. Aunque no parezcan. ¿Son marido y mujer? No, no. No, no. Pero señor... No, no, le pregunto porque tenemos una promoción para las parejistas mieleras. Ah, entonces sí. Bueno. ¿Qué descuento nos hacen? ¿Qué ocasión, querida? Es cierto, amor. Jani. Mire, si coincide con su fecha de aniversario... Sí. ¿O hizo aniversario? Casualmente, ¿no es cierto? Justamente de eso tiene que decir. Venimos a festejarlo. Por eso estamos aquí. ¿Cuánto cumplen? ¿Qué te importa? X. Bueno, tienen un 2% de descuento en la degustación. Qué generosos, está bien. Se van a fundir, ¿eh? Sí. Pero resulta que también hoy es mi cumpleaños. Así que espero que tengamos la 2% de promoción. No, pero no se acumulan... En un queso con velita. No se acumulan las promociones, señora. Bueno, está bien. ¿Usted es la señora? ¿O era usted? A veces, sí. Bueno, usted puede pedir la tablita de 10 piezas. Sí. ¿De? De 10 piezas. Ajá. Que le viene con 10 pedazos de queso, digamos. Y usted... ¿Por qué no pedir 10 pedazos de queso? Claro. Porque, bueno, pídalo así, le vamos a entender igual. La tablita viene de regalo. ¿Qué es la tablita, señor? Le viene una tablita de madera. ¿Qué es el queso más sano? Digo, yo... Sí, cuidado. No hay un queso sano. O sea, son todos enfermos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el director general de Bromatología del Teatro Colón. ¡Uy! ¿Cuánto trabajo? Hicimos un informe. Y descubrimos que el queso está lleno de teñas aginatas. Sí, señor. De gerichia polis. De gérmene. Lávese la boca. Sí, lávese la boca si comió queso. No, la para hablar del queso, señor. No es así. La teña saginata primero la tiene adentro. Eso le dijeron a Totti. Muy bien dicho, sí, señor. Solo le crece adentro. No está la teña saginata por la calle. Bueno, usted se pone a una muerte segura. Sí. Comiendo queso. Especialmente algunos quesos. Está el famoso queso de la muerte. Sí, señor. Nunca lo conozco. El queso de la muerte, sí. ¿Y cómo es el queso de la muerte? Lo comés y te morís. Bueno, sí. Sí, pero como se hace con leche de pez globo. Sí. ¿El pez globo tiene leche? Sí, a la almendra, es con almendras amargas. Ah, no sabía que... Porque los mamíferos tienen leche. El pez globo sordeña. El pez globo también. Porque es curioso. El chavito. Se fijó bien, ¿no? Porque es raro. Es muy raro, sí. Sí. Bueno, en el caso... Mamífero es un mamífero, discúlte, se lo digo así al pasar. No, puede ser... No, señor, no es... Ah, no es un mamífero, la mamífera burro. No, no es un mamífero. Pero, de todos modos, no conozco, la verdad, el queso de la muerte. Sí hay quesos que son ediciones limitadas, porque son... ¿Lo editan el queso? No, son experimentos, señor. Bueno, vamos a... Yo leí a algunos autores que decían... ¿Varietales? Sí, ¿cómo varietales? Mezclados. Y entonces son muy caros, ¿eh? Y claro. Son quesos de la campiña francesa. ¡Epa! Que acá son muy difíciles de conseguir. Y sí, porque son de allá, imagínese. Bien. Yo hice una noción en la legislatura. ¿Una moción? En mi carácter de funcionario. ¿Ah, usted es funcionario? Acabo de decirle que soy el director de bromatología del Teatro Colón. Ah, bueno, sí, pero... No sabía que eso era. Concentrense, por favor. Bien, para prohibir el queso en todo el territorio nacional. No, señor. Sí, prohibir el queso... Usted no tiene jurisdicción, además, en todo el territorio nacional. En el Japón, por ejemplo, no hay queso. Ahí está. No hay queso. Y mire qué pueblo adelantado... Sí. ¿Por qué se cree que llegaron? Fabrican trenes bala. Sí. Que van a una velocidad que en siete horas y media están en Mar del Plata. Pero usted dice que si se bajara... Del tren bala ni loco. No. No, no se baje con el tren bala en movimiento. No, señor. No. Sabe queda como un queso. Es peligrosísimo. Si uno disminuyera la ingesta de queso, ¿podría llegar a fabricar el tren bala? ¿Esta es la conclusión suya? No, no, no. Como dice que el pueblo del Japón... Porque un pueblo tan adelantado como el de Japón debe estar cierto en todos los que hace. Claro. Y entonces, no hay queso ahí. Este va a pedir queso, queso, ¿no? ¿Qué quiere decir? No que, espera. ¿Qué es eso? Le invitan a subir al tren. Miren. Ahora bien, el queso con agujeros, por ejemplo. Ahí está. El gruyere. El gruyere. No haga chiste, no haga ningún chiste. Trate de explicarme el porqué de esos agujeros. ¿Qué son? Pequeñas explosiones en el interior del... ¿De la masa? ¿Qué eso? ¿De la masa? ¿Son como la luna, acaso, que recibe bombardeos de meteoritos en el espacio exterior? No, señor. Esa es... Son... ¿Cuánto temo decir esto? A ver. La obra de microorganismos que se comen el queso. Y desaparecen por degeneración espontánea. ¿O son una fantasía de Dios? Es aire, señor. Burbujas. Bueno, va más a mi favor. Ahí está. ¿A favor de qué? A favor de mí. Bueno, sí. ¿A favor de quién? Ningún favor, señor. Y nadie jamás vino a preguntarnos a nosotros, los maestros creceros, qué es el agujero del queso. Además, veo que lo quieren con agujero grande. La gente pide el queso de agujero grande. ¿Con agujero grande lo pide para qué? Para que le vaya. Para qué. A usted no le cuesta nada. Es más vistoso. ¿Para qué lo quiere grande, señor? No, no. Así como. Es más vistoso. Para servir en la mesa. No. Trae menos materia. Eso ahorra más al fabricante, ¿no? No, porque igual lo pesan, se lo cobran por peso. Es como el agujero de la rosca. Sí, señor. Muy bien, claro. De la rosca de Reyes. Sí. O de Pascua. O de Pascua. Sí, pero el agujero... El paradero toma una resolución. Este hueco que hay en el medio. ¿Cómo debe ser? ¿Grande? En general no. Muy grande no. Insignificante. No, en general. No tenga uno que buscarle y que hagan... Incluso agrandarlo con el dedo, como hacen algunos. Se van a comprar una rosca de Pascua. Y viendo que el agujero es exiguo y que la rosca está muy replegada sobre sí misma. Sí. Y agrandan el agujero con el dedo antes de llegar a su casa. No, eso... Para evitar las reconvenciones de esposas insatisfechas. Sí, sí. Siempre te lo dan con el agujero chico. Sí. Eso no es rosca. Te ven la cara, no, que es un espón. Tampoco es rosca un aro enorme de masa. No, eso es una arandela, claro. Si fuera una rueda de bicicleta. Claro, como si fuera una rueda de bicicleta con un enorme espacio. Sí, sin rayos. En el medio y luego apenas como una estrecha costa. No, el agujero... En la que no cabe ni un huevo. Sí, señor. El agujero universal es el que se traza con la unión del dedo, índice y pulgar. Claro, sí. Eso quiere decir otra cosa en el pueblo, señor. Eso usted va a cualquier lugar del mundo y nos entendemos así. Le hace esa seña y le dan una rosca de reyes. En Japón no. ¿Qué quiere decir esto en Japón? Eso, ¿qué es esto? ¿Qué eso quiere decir? Arigato. Y sí. Se entiende así. Bien, ¿cómo le gusta a usted el queso? ¿Blando o duro? A mí me gusta el queso duro porque lo puedo usar a la noche para trabar la puerta. ¡Qué lindo! Lo uso como goruta. Yo tengo la puerta de mi pieza que se cierra, se cierra sola. Yo la quiero mantener un cacho abierto para que de entre aire porque no tengo ventana, no tengo nada. Ah, bueno, señor. Entonces, el techo de chapa. Imagínate el calor. Entonces, le trago el goruta de queso, pedazo de queso, y se mantiene la puerta abierta. El otro día lo saco y me lo como. Pero no, señor. A la rayada es ideal. La velocidad y el calor, además, porque con techo de chapa, sin ventana. El queso duro, el verdadero queso duro, es invulnerable. No, señor, eso no se lo puede comer. No lo puede comer. Lo puede rayar. ¿Qué me dice del queso rayado? ¿Cómo lo raya usted? Con un rayador. Pero, ¿qué tipo de rayador? El que se da vuelta o directamente el que usted es como una... disculpen el gesto, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, como si estuviera lavando ropa. No sabía si estaba rayado. No, es el de... yo tengo como el que lava la ropa, no tengo ese de... Bueno, cuidado porque es peligroso, ¿eh? Pero, escúcheme. Bueno, una señora... No digamos el nombre. Una amiga de mi casa, se puso a rayar queso mientras criticaba a Moria Kazan. Sí, sí. Siempre que se raya el queso se critica. No puede ser, qué sé yo, alguna persona que... Se entusiasmó. Y se entusiasmó y se rayó la mitad de la mano. Cuando quiso acordar, estaba por acá. ¿Cómo? ¿La mitad de la mano? La mitad de la mano. Pero, ¿y no pudo detenerse en la yema de los dedos? El queso de rayar es un poco anestésico, como sabe cualquiera que lo haya comido. Te deja la lengua dormida y cuando lo estás rayando, también los dedos se duermen. Y se lo rayás, te lo rayás y hablas mal de Moria Kazan. Cuando querés acordarte, quedás sin dedos. Yo se lo dije a Moria un día que le pedí un autógrafo. Sí. ¿Y le creyó? No, no me oyó. No entendió lo que le decía. No, claro. No era fácil. Una señora hablaba mal de usted y ahora no tiene dedos. Vio, le respondió Moria. Pensó que era un chiste obsceno. No, los rayadores son peligrosos en general todos. Los rayadores profesionales. Profesionales, sí. Yo me compré esos de zanahoria que le hacen... ¿Son de zanahoria? No. ¿Un rayador de zanahoria? Para rayar zanahoria. El que le raya la zanahoria pero que le queda como un fideo cabello de ángeles. Ah, qué vida que tiene usted tan interesante. Divino. Son unos rayadores... ¿Usted no se puede hacer canastas de Navidad? ¿Con eso? O pelucas incluso para hacer obras de... Pelucas de zanahoria. Claro. Mire, la zanahoria es muy noble. ¿En serio? Me dijo Pablo Rago. Sí, sí, le aguanta mucho la zanahoria. Pero estamos hablando de queso. Sí, estamos hablando de queso. No desvíe el tema. Y de los rayadores. Es buena para la vista la zanahoria. Abre los ojos, grande, grande. En cuanto al rayador eléctrico, ¿es peligroso, doctor? Sí, mire... Lo sabía. No, pero espere. Sabía que era peligrosísimo el que casi desarriesgarse a una electrocución segura. Segura. No, mire, si yo tengo gente a comer a casa... Sí, cambiando de conversación. No, no, lo mismo. Y tengo que rayar dos kilos de queso. Ah, le vas a dar solo queso rallado. ¿A quién inventó el ratón? ¿Migre? Son unos ratones, mis amigos. Hay gente que le pone mucho queso a la pasta. ¿Qué es el ratón? Bueno, y entonces vio que uno se deja estar y dice, más si, los rayos cuando estén llegando, espero los rayos dentro de un rato, dentro de un rato. Y después se corta la luz. Ah. Y usted tiene el rayador eléctrico. Y a ver, dígame, ¿cómo lo resuelve? Trajo las uñas. Bueno, ¿cómo lo resuelve? Tiene que asalir. Sí, ¿sabe qué tengo en casa? ¿Vio esas escofinas para limarse los callos? Claro. ¿Qué, pero señor? Es más, porque se reconoce el gusto, es lo mismo. Claro, eso. No, señor. Bueno, hay unos cuchillos para queso, pero son para quesos más blandos. Ah, el queso blando, ¿cómo se raya? No, no se raya el queso. Por razón, te digo. Qué lástima, porque sería lindo un queso rayado, blando, así. El queso blando, mi abuela me decía así. Armando. Su abuela la mentirosa. Sí. Me decía, Patricio, el blando se rebana y el duro se raya. Se la banca. Yo lo repetía. A ver, un momento. A ver, el blando. El blando se rebana y el duro se raya. Y el duro se raya. En cambio, mi abuela me decía, Arturo. Las abuelas siempre tienen esos rebranes. Sí, que sirven como reglas mnemotécnicas. Claro, para acordarse de la dureza y blandura de algo. Sí, sí. ¿Usted tiene el cuchillo que rebana, que para atrás? No. ¿Perdón? No tengo ni que rebana para adelante. Es un cuchillo para queso que funciona como una especie de espátula. ¿Y por qué no se da vuelta usted? Que tiene un corte en el medio de la hoja y usted le da para atrás. Nadie sabe de qué está hablando. Y corta, sí, señor. Los maestros queseros. Eso se lo venden. Salgan, vayan a los bazares. Se lo venden en el surte. Se lo venden sobre la marcha. Sí, claro. Yo tengo tres de esos, señor. Para hacerse de elegante, señor. Nadie vio ese objeto. Le voy a traer uno de regalo. No quiero. ¿Cómo le gusta el queso rallado a usted? ¿Pulverizado? O en hebras. En hebras. En hebras. Pulverizado. ¿En hebras qué? Como comer pedazos de queso. Le voy a dar un dato. No entra en contacto con la salsa. Con la materia, claro. No se mezcla. Queda así. Ay, yo soy el queso. Sí. No. Pero se funde. Ahí están los... Pero se funde la salsa. No se funde, no se ilusione. Se funde, señor. No se le funde más, señor. Le voy a dar un dato y va a dejar de comer el queso. Hay quesos que son tan duros que no se funden. Atención que en muchos bares, que le traen los sobrecitos, veo, para ponerle la pasta... Eso adentro tiene cualquier cosa. Pan rallado. Sí, cuidado que dice rallado grande. Y usted lee bien la letra chica y es pan saborizado con queso rallado grande. O sea... Arriba dice pan saborizado con queso. Es pan rallado, acerrín y queso. Claro. Saborizado con queso. No tiene un queso. No, claro. Pero ni... Pero a lo mejor... Ni en menos de 0,5 por sobras tardes. Por ahí, buenas tardes. Soy el doctor Cormillot. ¿Cómo le va, doctor? Es preferible eso porque el acerrín tiene muchas menos calorías que el queso. Bueno, no, señor. Pero no me vendan queso por liebre. El arsénico también tiene poquísimo calorías. Muy poquísimo. Y adelgaza enseguida, los dos días. No, no... ¿Sabes que el otro día vi un... Mira, ahora que me hizo acorrer un documental, va a creer que es broma, pero... ¿Están buscando algo? Lo estoy haciendo, lo terminé. Están buscando una cosa contra el paludismo, la porquería, el ébola y esas cosas. El mosquito Anopeles. El mosquito Anopeles, este, hembra. Y resulta que un tipo descubrió eso que le dan el premio de Ig Nobel. Que el lugar donde menos pican los moquitos, ¿dónde es? El talón. El talón de Aquiles. Sí. ¿Por qué? Porque el resto de la pata tiene... Porque tiene una media, un zapato. No, se hable, no, se hable, no, se hable. O sea, porque los mosquitos van al queso. Entonces ahora fabricaron una porquería de estas que los mosquitos van ahí y se mueren. Con queso y se hace con queso, con un queso holandés. O usted dice que el queso es repelente de mosquitos. El queso es atractor de mosquitos. ¿Atractor de mosquitos? Y se van ahí. Y van ahí, la porquería del seco que le ponen tiene ese queso, pero literalmente. O sea que si usted está echándole queso a los ravioles, los mosquitos acuden como moscas a la miel. Qué fea mezcla, ¿no? Sí, pero en vez de poner una espiral, poner un cacho de queso... Bueno, usted que traba la puerta... La espiral es una cosa. La espiral es para ausentar el mosquito y el queso, como ha dicho el señor... Para atraerlo. Bueno, pero no le pica. Se trae como el flautista de Hamelin. A las mismas. Y después los pisa. Claro, pero no los pisa, que queden ahí dando vuelta en el queso. No cae al abismo porque el mosquito huele. Usted que traba la puerta con el queso, no debe tener mosquitos. Con razón. Yo pensé que era como dejaba la puerta abierta, etcétera. Bueno, me voy a llevar entonces... ¿Cuánto va a llevar? Voy a llevar... Espere que le digo, me voy a fijar que no... ¿Le corto de la horma o lleva allá al queso? La parte del medio. ¿Usted me puede cortar la parte del medio del queso? No, no le puedo. ¿El corazón del queso? Vio que ahora lo vende la parte, eso. Ah, sí. La tienda. Sí, eso más caro. Sí. Yo vi una película de los maestros queseros. Ah. Los maestros queseros. Hay una película, sí, señor. Hay una película que se llama Los maestros queseros. ¿Y de qué? Que es una ópera de Wagner. Claro. Que es el máster. Que es el máster. Que es el máster, señor. Y ahí vio, ¿qué? ¿Algo sobre el centro de horma de queso? Sí, claro. El corazón del queso. Son unos amigos... Que se reúnen. Unos pastores. Ajá. Unos pastores que ordeñan cabras para hacer un queso para el emperador. Sí. Entonces, en todo el reino, los pastores están haciendo cada uno su queso, en cada pueblo un queso. Un queso. Se lo van a presentar al emperador para ver cuál es el mejor queso. Y a uno de ellos se le ocurre, en el medio de la noche, dice, si este queso tan bueno se hace con la leche de la cabra, ¿qué pasaría si pusiéramos además? Hace un silencio ahí. Porque el premio para el que haga el mejor queso es casarse con la hija del emperador. Como saben, los pastores tienen dos sueños, ordeñar cabras y casarse con la hija del emperador o al revés. Sí. Casarse con la hija del emperador y ordeñar cabras. Una cosa lleva a la otra, ¿vio? No es esto. Ahora, ¿y la obra nos va ilustrando sobre la variedad de los quesos? La obra nos va ilustrando a través de canciones. Sí. Dicen muchas veces lo mismo, sinceramente. Sí. Con este queso, con este queso, me casaré con la hija del emperador. Eso es, eso es eso. ¿Qué queso tengo? Me casaré con la hija del emperador. Eso es. Eso es. Y entonces... ¿Y eso es de Wagner? Este hombre le pone... La tradujo Ben Molar. Le pone un filtro mágico, un guarichu. Sí. Un queso. Y entonces cuando el emperador lo ve, pierde el sentido. Claro. Se obnubila, la hija prueba un poquito, como está en guarichado, se enamora del pastor. Adiós. Chao. Está ahí, en pantaloncitos cortos. Veo cómo son. Sí, sí. La chica. Y ahí nomás se casan arriba del queso. Ahí viene la cabalgata. Todos los otros pastores se quejan y el emperador los manda a hurcar. Así. Ahí hay una escena donde, al final, que es una escena coreográfica. Sí. Son 70 pastores ahorcados. Sí, son muñecos. Mientras las cabras lo lloran con su característico, me dijeron el... Inolvidable. Son cantores. Otra dice cosas como, me dijeron la otra noche, medio confidencialmente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me parece que no es cierto. Me caché en el zar de Rusia. Aprovechan para hablar más de lo ruso con que es una amenazada ancestral, ¿no? Sí, pusieron muchas cosas, me parece, que hicieron decir con una... Esa es la obra, los, este... Los maestros que se los... La voy a ir a ver, eh, si está... ¿Qué dice el maester? ¿La va a poner en el Colón? ¿Quién? Donde se pueda. No, no, donde se pueda, no, señor. Si es de la lírica. Si es una obra lírica. Sí, me imagino. Pero si usted es, me dijo que es funcionario del Teatro Colón. Sí, señor. Soy el director de Bromatología del Teatro Colón. Y bueno, entonces la va a poner ahí. No creas. Bueno. Todo lo contrario. Se está haciendo tarde hablando del Teatro Colón. Hayan perdido los muchachos del trigo sin nombre. Sí. Vamos a recordar que el lunes estaremos en la casa de la provincia de Buenos Aires, donde repartiremos pedazos de queso. Tablitas con pedazos. Pedazos de queso. Es a las 20.30 en Callao, 237, esquina Perón. Sí, no es en la esquina, pero no importa. Elegiré Wister Show. No, no, señor. Bien en la mitad de cuatro. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa que aprovecharemos para retirar las mesas, echar a las personas de cierta edad. A las viejas. Y prepararnos para el baile final. Por fin. Donde elegiremos la reina del queso. Pausa. 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 Gracias.